Mi compadre Miguel y colonieros, báilenlo, se llama su titula, perdóname, para la bella excelita nativitas de Escojo, escúchenla, báilenla y mañana pídala, mi compadre Miguel Perdóname si te he buscado, tiene más... Toda la producción chimpa, buenas noches, ¿cómo se llama? Quererte no lo pude evitar, me tengo... Escarlin, Castillo, el famoso Max hasta el menos, Morro, Cingua, Que, H, Uy, J, P, S Nenas, Quipio, de Farnama, Canalita, Forever, Evelyn, Violin, J, Nene Chimpa, Maribel, Eternamente, Langis, Doña Elvia, La Reina del Mole Las dos anas, la güera, la moneda, y nacía Saldaya, Sacayán Pueblo Mágico Publicidades Alejandrito, Chavitos Enigmáticos, para la mamá del chino y del negro Gracias por ese refrigerio, y su hermana, Ana Yes Edgar Ulises Todo Toluca presente, Rosy, Chimalpita, la bella, que bella Pixelita, Yolandita, Texcoco en su tierra Chicola, hijos del Aguano Sur, Activa Plus Barrio Fantasma Me sigue Slice, chicos recreativos Rafa Valeria Toda la banda de Tulcín Guidalgo El sonido es Rafa Dinastía Pujas Gones Bonavai, New York Chuy, Gona, Pema, Rosaza Mi compadre, el sonido de Estroye El famoso Mondargo Pequeño Fantasmita, Texcoco Siempre para siempre Los dos canales, Princesa Zaira Púrpura Gano, 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 Siempre van dando Organización por la Ocho De Juanulco, Rigo, Letty Chicos, Arte, el hombre del tatuaje Y por tanto, adiós El Gachi, Luqui, Suave, Somos Ollos La Zola, Quibos Plus, Angelitos, M.G.07 Venga, Bardo, Texcoco La nueva productora de videos De César Várez Bebe Comunicación O no, Gachito, Maldito, Duk, Luqui Osito Toluca la Nella Gran amoroso azteca Depredadores La hermosa Betita, Guanalara Pollo Barrio, Farnama, New York Si antes de que tú llegaras Sabes de ella y yo Paragallo, Vela, Nargopa, Lomo, Rudy Ariel San Dieguito, Chicungua La hermosa Flaquita, Nancy La Habana de Tehuacanes Malqueridos, Toluca, Gracia Y ahora tú me dices mejor La más hermosa Chine Y esto El daño El daño Parnama, Tlaxcala, Toluca Ayer nos vemos el 13 No sabes el daño El daño Puro Parnama, Beto, Pati De regreso el aura Siempre contigo César Próxima bota Allen Bones M.C.N. César Juárez De Petitlan, Charlie Sao Daniel Buffon De Zábalo Activa De Ciro Fus Llegaron tus añados Niños fantasmas Jagger, Guambe, Luqui, Gondia Pequeños pandalmitas Islahuacos Todos los chicos Salte, Sonda, Ye Malditos niños pobres Lechos cazadores Toda la vida Parnama, Tílicas Hermanías Tehuacanes El famoso Pasitas Luego mi compadre No puedo yo Cariño De ti Mi amado Que cuido de mí Por ti Toda la semana 97 Cariño De ti Mi amado Producción En la máquina Borracho Por debes Sanán Borracho Chiso Tanzana Quipo Pluta En Salapa Puebla Chuy J.P. Cingua Asca Dúson Marirón Vegabano Fantasma Andonio José Luis Todos los Cúrburos Se llama Perdóname Tantos años Ese pepino Chavito De la madre Mi compadre Diz Jostapa Yojavier Don Luca Angelito CMG07 Producción Esgacía Angelito Más Maldita Tu Luque Osito Pequeño Panama Rollo Chavista Intrépido Forever Laminios Revilla Records La marca De los Éxitos